Pues que ya no te dije, de tanto cariño, el amor de mi sonido Eres especial con el román, y yo sí, eres tú Como dice, una mágica, una mágica, sí, de la muerte de la fe Eres algo especial, con el amor, y yo sí, eres tú Como dice, una mágica, una mágica, una mágica, sí, de la muerte de la fe Como dice, una mágica, una mágica, sí, de la muerte de la fe